En el mes de septiembre es donde en muchos de nuestros países celebramos la independencia, así que es el marco perfecto para conocer la historia del diseñador mexicano Diego Medel, quien le ha dado un espacio y un lugar muy especial en el mundo de la alta costura a nuestra cultura mexicana, resaltando sus colores y sus diseños, donde los bordados son los protagonistas. Estás a punto de inspirarte. Una mente creativa que convierte sueños en realidades, donde los hilos, los colores y el sonido de una máquina de coser se dan cita cada día. Ahí es donde encontramos en la ciudad de Huntington Park a Diego Medel, quien hoy nos deja entrar a lo más íntimo de su vida y de su taller de sueños. Nací en Michoacán, en un pueblito muy pequeño que se llama San Martín, municipio de Pastor Ortiz. Así es que, bueno, desde niño fui inspirado con mis tías ahí que hacían cosas de costura y todo eso, así es que desde pequeño estaba, digamos, que metido en esto, ¿no? Poco a poco, Diego se fue abriendo paso en la República Mexicana y el destino lo llevó a Guadalajara, Jalisco, donde comenzaría sus estudios y su carrera como diseñador, que en pocos años lo posicionarían en el competido mundo de la moda en su país. Y seguía yo, obviamente, estudiando, sacando una carrera. Tengo una licenciatura en diseño de modas y tengo cinco especializaciones. Pero la decisión de reencontrarse con su familia, que ya radicaba en Estados Unidos, le cambiaría la vida. Lo que solo comenzó como unas vacaciones, se convertiría en una nueva realidad. Vine aquí con mi mamá, estaba un poquito enfadado de no estar haciendo nada, básicamente. Y fíjate, la coincidencia que una amiga de ella trabajaba en la construcción. Así es que le pedí trabajo, me fui a trabajar con ellos y duré como seis o siete meses trabajando en la construcción. Fue una transición un poquito diferente de ser diseñadora, venir aquí a trabajar en construcción, pues obviamente era algo difícil, ¿no? Pero siempre con el anhelo, obviamente, y con el sueño de poder llegar a realizarme. Estuve trabajando en McDonald's, estuve trabajando en Wendy's y en otros restaurantes, ¿no? Había personas que me motivaban a hacer mi arte, lo que viene siendo mis vestidos, mis diseños. Como muchos de nuestros soñadores, el comienzo fue la parte más difícil. Pero Diego tenía claro que ese niño que salió de Michoacán había aprendido el arte de la costura de la mano de sus mejores maestras, sus abuelas y sus tías. Fueron parte fundamental en mi vida y en mi crecimiento personal y como ser humano, pero fueron el impulso más grande en mi carrera profesional porque las llevo en mi corazón y me acuerdo cada día de ellas. Entonces, desde el cielo sé que me están viendo y desde el cielo sé que estarían muy orgullosas de mí por los pasos que hemos dado. Diego comenzó a abrirse camino en Estados Unidos y su sello personal sería ese toque mexicano y artesanal que le da a cada una de sus piezas. Yo empecé creando diseños en pintura textil. Me recuerdo que a mi hermana, cuando se casó, le diseñé su vestido de bodas del civil y era totalmente hecho en mantas. Yo con los bordados y las pinturas textiles siempre sacaba cosas diferentes. Entonces, ya desde ahí traía yo la inspiración en lo mexicano. Entonces, saqué los sombreros charros de colores. Me recuerdo que traje de Guadalajara unos color violeta, un amarillo, un rojo, uno turquesa y saqué los vestidos inspirados básicamente en lo que viene siendo Guadalajara. Entonces, esos fueron mis primeros inicios con lo que viene siendo trajes típicos o inspirados en nuestra cultura. Sus diseños comenzaron a ser cada vez más cotizados y la industria de la música no se hizo esperar y poco a poco se convertiría en el diseñador de las estrellas del regional mexicano. Desde Tucanes de Tijuana, Huracanes del Norte, Gerardo Ortiz usó muchas de las colecciones que yo diseñaba para él, Chayla Durk, Al Chiquis Rivera, Ángel Aguilar, Leonardo Aguilar. Te puedo, híjole, enumerar muchísimos artistas del regional mexicano. Y es para mí un verdadero orgullo que una personita que viene de un rancho así pequeñito, ¿no?, tenga frente a él personalidades tan importantes del género de la música regional mexicana y pues que les gusten mis diseños, que están inspirados totalmente en nuestra cultura mexicana. Trabajamos mucho lo artesanal, todas las piezas son únicas, todo es custom, me hizo todo ese hecho a mano y obviamente elaborado por artesanos mexicanos que están en mi equipo. Así es que, híjole, para mí es un orgullo poder, con mi inspiración, crear estas piezas que yo digo que son únicas para que estas personalidades tan importantes las luzcan en sus giras, en sus shows, en esos escenarios de enfrente de miles de personas. Es para mí un orgullo impresionante. Definitivamente, una de sus cantantes consentidas, que además no cambia por nada los diseños de Medel, es la talentosa joven mexicana Ángela Aguilar, quien ha desfilado por la alfombra de los Latin Grammys portando sus diseños exclusivos y que hasta la muñeca que acaba de lanzar lleva un diseño del aclamado diseñador. Yo como mexicano y como diseñador, poder plasmar mi talento en estas piezas que son inspiradas en nuestras tradiciones mexicanas y verlas en estos eventos tan importantes me llena de un orgullo impresionante porque estamos diciéndole a la gente mira, lo mexicano está en tendencia, lo mexicano está de moda para poder representar con honor a nuestro México y nuestras tradiciones y los artesanos que trabajan con nosotros. Diego, tu tienda es la más visitada aquí en la ciudad de Huntington Park y me encanta ver la fila de novias, quinceañeras que vienen a visitarte, sobre todo para encontrar estos diseños exclusivos que se enfocan en la artesanía mexicana. Así es, Nixia, mira, nos enfocamos mucho en lo que vienen siendo los bordados, obviamente tradicionales y hechos a mano, esto está inspirado en lo que viene siendo chiapas y pues si checas, haz de cuenta que este tiene un bordado multicolor, el típico holán blanco de tehuana de los resplandores, pues haz de cuenta que me inspiro para poner y hacer las faldas amplias y pues en cada uno de los diseños tratamos obviamente de ser originales, pero también de representar nuestra cultura y nuestras tradiciones, pues un alto nivel, ¿no? Claro, y me encanta que nuestra cultura está de moda, nuestros bordados, nuestros colores y ahora que viene el mes patrio, este diseño está espectacular. ¿Esto es para una quinceañera? Es para una quinceañera, Nixia, así es que mira. Exacto, ¡viva México! Mira, pues obviamente nuestros colores tradicionales, pues es mucho el rojo, obviamente el verde, tenemos obviamente el blanco, porque la falda, la faldilla se puede cambiar y se puede transformar en una falda corta, poder obviamente tener otra vista el vestido, así es que tratamos siempre de crear nuevas tendencias, creando obviamente estilos diferentes, confortables y cómodos, pero siempre nuestro enfoque, pues es obviamente lo que son los bordados tradicionales y los obviamente los ponemos en nuestros vestidos. Y aquí convierten cualquier sueño en realidad, ¿no? Así es, cualquier cosa, cualquier sueño que las quinceañeras, las novias quieran o tengan como ideas, pues aquí estamos para realizarlo. Me siento como en Disneylandia de los vestidos. De los vestidos, ¿verdad? ¿Qué les digo a los diseñadores o a las diseñadoras que están allá y que nos están viendo? Que nunca pierdan sus sueños, que siempre luchen por lo que ellos quieren, que saquen lo mejor de ellos en su arte, su talento, ¿por qué? Porque lo que somos nosotros por dentro lo reflejamos en nuestras piezas, eso es lo que nos representa como personas, como seres humanos, como mexicanos, como latinos. Y es lo que nos hace ser artistas en el sentido que creamos piezas únicas. Diego sigue amando lo que hace y ni el reconocimiento de su trabajo ni la fama de sus diseños detienen sus ganas de seguir creando y edificando su cultura. Que no importa las dificultades, no importa de lo humilde que vengas en la vida, ¿sí? Siempre tienes que creértelo. Los artistas no nacen, creo que se hacen. ¿Por qué? Porque el arte se va construyendo con prácticas, con educación y con muchas cosas, al igual que un diseñador. Y pues tú sabes, el hecho de ser mexicano y de tener ahora en este mes patrio nuestra independencia, tanto celebrar la independencia de nuestro país, México, y celebrar la independencia de varios de los países de Centroamérica, pues eso me llena de un orgullo impresionante, ¿no? Así es que viva México y viva nuestros países de Centroamérica. Y a nosotros nos llena de orgullo el conocer personas e historias como la tuya, Diego, que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros colores, de los bordados, y qué mejor forma que tener la dicha de portar uno de tus diseños exclusivos y como dices, hay que creer en nuestro talento y en que los latinos sí podemos. ¡Que viva nuestra independencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!